Por el correo que envié mi amor En el buzón de mi corazón Oye niña, recuerda lo que te quiero Más ganas en el camino Mi amor y por eso yo te entrego todo mi corazón Pa' que veas mi vida que yo soy el mejor No olvido de tu boca cuando fui a Venezuela No me olvido de esas cosas que parecen de novela No olvido de tu cuerpo No olvido, no olvido, no olvido de tu beso No olvido nunca, ni siquiera Hoy amanecí Por el deseo de enviarte tus flores Y veintiséis tardos a tu nombre Me escritas en tantos aviones Te tengo que ir allí De resumir lo que son mis sentimientos Por el correo que envié mi amor En el buzón de tu corazón Caminando por la calle He recordado tus huesos Pensando tantos momentos felices En especial cuando estás sonriendo Y nuestro viaje adecuado Y nuestro viaje adecuado Fijo aquella noche perfecta Nos fuimos de discoteca Bailamos franco, bebida y tonteta Me acuerdo cuando fuimos en Canarias Nos tomamos en la estrella En la tres de la mañana Y cuando salió el sol Te canté una canción Que le hacía lo bonito Que era despertar con vos Quiero volver a bailar Y la bachata Dominicana Debajo el sol De punta a cana Sentir el calor Entre los dos Quiero que surja ya de nuevo la canción Porque hoy amanecí Con el deseo de enviarte tus flores Y veintiséis cartas a tu nombre Escritas en tantos aviones Te encontré allí De resumir lo que son mis sentimientos Por el correo que envié mi amor Eres el buzón de tu corazón Solo quiero mostrarte mis sentimientos Pa' que veas lo que por ti yo siento Carlos Paude Dani Romero Al mundo entero Venezuela España Hoy amanecí Electro latino Porque el deseo de enviarte tus flores Y veintiséis cartas a tu nombre Y para toda mi gente Escritas en tantos aviones Y te afino Te encontré allí De resumir lo que son mis sentimientos Por el correo que envié mi amor Eres el buzón de tu corazón Franz DJ